y empezar a grabar. Hola, hola amigos, ¿qué están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en una presentación más de Emprendedores VIP. Como saben, todos los martes para nosotros es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder dar una explicación de lo que es nuestro negocio, de lo que es Emprendedores VIP. Y el gusto más que nada es porque los martes pagamos comisiones. Esta semana no fue la excepción y gracias al esfuerzo que han hecho todas las personas y a la confianza que han tenido en nosotros, hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando y nuestra plataforma se ha reinaugurado desde el pasado martes. Y bueno, vamos poco a poco trabajando, vamos avanzando bastante para que nosotros podamos ir creciendo. En este momento, estoy ya grabando la presentación y les voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver qué es Emprendedores VIP. Por ahí mucha gente tiene dudas, quiere saber qué es Emprendedores VIP. Y bueno, y para eso quiero yo el día de hoy empezarles a compartir mi pantalla para que ustedes sepan qué es Emprendedores VIP y tomen la decisión correcta para que ustedes puedan convertirse todo un profesional en esta industria para que puedan empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Yo sé que a veces hay muchas personas que estábamos haciendo negocios en una forma tradicional donde nos íbamos a lo mejor a un supermercado, nos íbamos a un parque, a estar dando volantitos, a estar regalando flyers, a estar dando diferente tipo de publicidad, mano a mano, y a ver quién de todas esas personas nos contactan, ¿ok? Pero toda la tecnología ha ido evolucionando y hace algunos años cambió todo y podemos estar haciendo, gracias al Internet, embudos de venta. Podemos estar haciendo trabajo de una forma diferente y hacer que todas esas personas interesadas en lo que nosotros estamos haciendo, lleguen a nosotros, nos pregunten qué es lo que estamos haciendo en vez de que nosotros lleguemos a ellos. Esto hace que para nosotros, que nos dedicamos a esta industria de hacer negocios por Internet, se nos faciliten muchísimo, muchísimo las cosas. ¿Ok? Pero bueno, te platico esto, pero tú quieres saber qué es Emprendedores VIP. Y antes de que yo te diga qué es Emprendedores como tal, quiero decirte que aquí vas a encontrar todas las herramientas que vas a necesitar para poder desarrollarte en esta industria. ¿Ok? ¿Qué herramientas son estas? Bueno, son herramientas muy, muy sencillitas que yo te voy a platicar en estos momentos. La primera herramienta que tú vas a tener, vamos a ver por qué no cambia aquí, vamos a ver ahora aquí, ¿ok? Vas a tener páginas web, vas a tener muchas cosas, pero quiero platicarte primero qué es Emprendedores VIP. Vamos a ver, aquí me adelanté. Tenme un segundito, voy a regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué es Emprendedores VIP? ¿Tú quieres saber qué es Emprendedores? Y déjame decirte que Emprendedores somos nosotros, somos las personas que formamos parte de este equipo. Nosotros somos Emprendedores y queremos ayudar a todas las personas que están teniendo problemas para poder alcanzar sus metas a que las logren. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto lo vamos a lograr porque cuando nosotros iniciamos toda la idea de poder crear Emprendedores VIP, que lo formó un servidor junto con un amigo de Islas Canarias en España, iniciamos todo esto con un sueño, con una idea que no sabíamos si se iba a lograr a cabo. ¿Ok? Empezamos a trabajar con una ilusión de poder trabajar en equipo y crear el equipo más grande y sólido en esta industria. Pasaron mucho tiempo y ahorita te voy a platicar del tiempo que pasó, pero para poder lograr esto, lo que el día de hoy ya es Emprendedores VIP en 2017, tuvimos que cumplir muchas cosas, pero hay cuatro puntos bien importantes. El apoyo de todos los miembros, todas las partes importantes del equipo, que somos todos los emprendedores. Ganamos la confianza de todos ustedes. ¿Y cómo nos la ganamos? Por medio de la honestidad. Tratar de ser lo más transparentes posibles, tratar de tener ese vínculo que lamentablemente en esta industria se había perdido. Lo que nosotros queremos es tener un vínculo persona a persona para que podamos tener esa confianza, ese apoyo y lograr trabajar verdaderamente con honestidad y eso nos va a hacer que trabajemos en equipo. Esto nos va a llevar a crear el equipo más grande y sólido en esta industria. Ojo, fíjate bien, el equipo más grande y sólido, pero lo que está mejor aún es que no es el equipo más grande y sólido que está trabajando en una sola empresa. Habemos gente que estamos trabajando en Herbalife, en Omilife, en Chromasol, en Winecoin, en Future Global Vision, en Forever Green, en Market Life, en Generator, en World Generator. Bueno, infinidad de empresas, de los compañeros que están trabajando el día de hoy con nosotros porque quieren hacer que ese negocio que ellos están desarrollando lo puedan transformar realmente, valgase la redundancia, en un negocio y no sea algo frustrante para todos ellos. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en Emprendedores. Ahora sí, yo te platicaba que iniciamos Emprendedores junto con un amigo de Islas Canarias que desafortunadamente el día de hoy no está trabajando con nosotros por algunas cuestiones personales de él. Pero esta idea comienza en 2013. Comienza con una idea de podernos ayudar para limpiar ese camino a esas personas que iban entrando a trabajar con nosotros. Así como ellos, también nosotros pasamos por ciertas dificultades que a lo mejor tú también has pasado. ¿Y qué hicimos nosotros? Creamos todo un plan de trabajo en 2013 para que las personas que iban llegando a formar parte del equipo en nuestro negocio de multinivel no sufrieran esos mismos tropiezos. Realmente desde 2013 fue todo planeación. Empezamos a hacer algunos pininos, empezamos a tratar de hacer algunas cositas para poder desarrollarlo. Pero realmente toda esta historia se materializa hasta 2015, enero de 2015, que es cuando nace Emprendedores VIP. Se lanza ya al mercado prácticamente, pero con esa, todavía con esa, esa idea de que la gente que se uniera a trabajar a Emprendedores VIP tendría que ser gente que trabajara en nuestro equipo. A lo mejor tú el día de hoy trabajas en una empresa, en una empresa, no sé cuál sea, en una empresa de multinivel a lo mejor de productos, y tú trabajas en un equipo que a lo mejor se llama Diamante, o Águilas, o Presidente. Ese equipo para nosotros ser emprendedores VIP. ¿Ok? Y le dábamos las herramientas, el plan de negocio, el plan de trabajo a todas esas personas que entran a trabajar con nosotros en nuestro equipo. ¿Ok? Pero en el tiempo en el que nosotros prospectábamos, la gente nos preguntaba qué estábamos haciendo, qué eran emprendedores, pues les platicábamos y muchos de ellos decían, bueno, es que está muy buena tu idea, por ejemplo, a mí, Ángel, pero yo quiero tener esas herramientas, tener ese plan, pero para mi empresa. Nosotros en todo 2015 decíamos que no, que no, que no, pero nos dimos cuenta que aquí se nos estaba yendo algo muy importante de las manos. Y lo que se nos estaba yendo de las manos era cumplir con nuestra filosofía, cumplir con nuestro eslogan, cumplir con lo que nosotros queríamos hacer, apoyar a todo emprendedor a poder desarrollar su negocio y cumplir esas metas que ellos estaban deseando. Por lo cual tuvimos que hacer un cambio y en 2016 abrimos la puerta a todas las personas. En enero de 2016 abrimos la puerta a cualquier emprendedor, de cualquier empresa, sin necesidad de que entraran a trabajar con nosotros. Esto ha hecho que emprendedores crezca demasiado, crezca muy, muy rápido y hemos ido evolucionando. Si te fijas, 2003, 2015, 2016, hemos ido evolucionando, poniendo nuevo material, nuevas herramientas y ahora en enero de 2017, o sea, enero de 2015, enero de 2016, enero de 2017, no es la excepción y hemos evolucionado. El día de hoy tenemos nuevas herramientas, más material, muchísimas cosas que yo te voy a estar platicando en unos, en unos minutitos, ¿ok? Pero esto es un poquito la historia de emprendedores. Emprendedores no es una empresa nueva que haya dicho voy a lanzarme a ver qué voy a hacer. Realmente llevamos desde 2013, desde agosto, si mal no recuerdo, de 2013, planteando toda esta idea. ¿Ok? ¿Qué herramientas son las que cualquier emprendedor necesita? ¿Ok? Bueno, primera, una página web. Si tú no tienes una página web, la gente no tiene dónde llegar a ti a buscar. Por ahí hay gente que me dice, Ángel, pero yo tengo una fanpage. Ángel, yo tengo mi Facebook y por medio de mi Facebook yo voy prospectando. Perfecto. Eso es bueno. La gente llega ahí y no lo puedo, no te lo puedo desmentir. Pero en tu fanpage, ¿tienes una página de captura? Hay gente que sí, pero esta página de captura la tiene que contratar en otros lugares y esa página de captura solo puede estar en tu Facebook. ¿Qué te parecería que esa página de captura estuviera en tus páginas web? La pudieras anunciar en otros sitios, aparte de Facebook y aparte también la pudieras poner en Facebook. ¿Qué te parecería? Aparte, ya tienes tu página web. Tienes la página web. En la página web tú tienes tus páginas de captura donde van a llegar todas las personas interesadas a tu página web y tú vas a poder capturar esos datos. Aparte de todo eso, necesitas un autorrespondedor. Bueno, hay muchas empresas allá afuera, yo sé que hay muchas y más o menos en promedio de las mejor citas te podría costar 19 dólares mensuales alrededor de mil suscriptores. Tendrías que hacer un gasto, un gasto extra y aquí lo que nosotros hemos hecho es tener una idea de todo lo necesario para tu negocio en un solo lugar por lo cual te integramos tu página web, tu página de captura y tu autorrespondedor en un solo lugar. Por lo cual la gente llega a tu sitio web, ve la información, quiere más información, quiere que tú le mandes más información, deja sus datos en la página de captura y tú que tienes el autorrespondedor programado, le empiezas a mandar todos los correos electrónicos que las personas necesitan para tener la información que tú les vas a proporcionar. Ya sea de negocio, de redes de mercadeo, ya sea a lo mejor de un negocio de restaurante, ya sea a lo mejor porque das servicios de coaching, ya sea a lo mejor porque tú vendes boletos de avión, la información que tú desees. Te aseguro que tú te has suscrito a muchos boletines de diferentes empresas para el cine, restaurantes, comidas típicas, electrodomésticos, televisiones, no sé. Yo estoy suscrito, aquí ves atrás hay un acuario, yo estoy suscrito en algunas páginas donde me mandan tips de acuarios y no tiene que ver nada con a lo mejor el negocio que nosotros estamos desarrollando. Pero todas estas herramientas, sea cual sea el negocio que tú estás desarrollando, lo necesitas, ¿ok? Entonces, aparte, como te dije hace un momento, a lo mejor tú dices, bueno, yo necesito mi fanpage, tengo mi página de Facebook, pero te pones tú a estar haciendo publicidad manual y te llevas 3, 4, 5 horas todos los días para estar anunciándote en grupos de Facebook, por ejemplo. Pues mira, nosotros tenemos un autopublicador de Facebook que lo único que tú tienes que hacer es programar tus campañas, programas el texto, la página de destino, pones una imagen y la programas. Cada 5, 10 o 15 minutos tú eres el que decide cada tiempo de intervalo. Nosotros aconsejamos que no sea muy pegado para que no te vayan a bloquear los de Facebook y tú empiezas a promocionarlo. Lo haces, no sé, a las 9 de la mañana, dejas que trabaje todo el día y tú no tienes que estar pegado a tu computadora viendo o tratando, o perdón, enviando esos mensajes. Muy fácil, ¿verdad? Aparte, toda esta evolución que te digo de emprendedores VIP ha llegado que el día de hoy, debido a unas circunstancias que Google está pidiendo ahora, todos los sitios tienen su código HTTP. Imagínate, perdón, HTTPS, ¿qué quiere decir esto? Es un sitio totalmente seguro y te sale así, sitio seguro. Aquí, en esta imagen, si te fijas, todavía dice, perdón, dice HTTP, pero nosotros ya tenemos el HTTPS, por lo que hace que tu sitio diga sitio seguro y tenga un mejor posicionamiento en Google. ¿Qué te parece que si tienes mucha competencia, tú simplemente por tener este código de seguridad SSL, que se llama, estés mejor posicionado que la competencia? Estaría muy bien, ¿verdad? Esta parte te la damos totalmente gratis a comprar un paquete con nosotros. Puedes también pedir tu dominio personal, a lo mejor tu nombre .com. En el caso de emprendedores, por ejemplo, ese emprendedores VIP.com, tú puedes tener tu propio dominio. Te damos tu hosting, que incluye un cPanel totalmente original, donde tú puedes estar haciendo copias de seguridad, poner diferentes scripts. Tú puedes manejar ese panel a tu discreción. Aparte de eso, hemos incluido una nueva herramienta que la estrenamos en el mes de diciembre, algunas personas ya la conocen, pero realmente la estamos lanzando ya oficialmente desde la semana pasada, y es un gestor de redes sociales. Yo no sé si tú a lo mejor estás en alguna red social como Facebook, yo sé que a lo mejor sí. Estás en LinkedIn, tienes a lo mejor Twitter, Vimeo, tienes YouTube, tienes Google+, tienes Pinterest, tienes Instagram. ¿Sí las tienes? Bueno, yo sé que de repente en el día se te olvida abrir alguna de esas redes sociales para ver si tienes algún mensaje, o inclusive compartir algo para que la gente te empiece a seguir. Bueno, este gestor de redes sociales lo que hace es que en un solo lugar, en un solo lugar, puedes gestionar todas esas redes sociales. Seguimos con nuestra filosofía, todo lo necesario para tu negocio, en un solo lugar, con lo cual este gestor de redes sociales te ayuda a ti a gestionar en una misma página, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube y Vimeo. Ocho redes sociales que puedes tú manejar y puedes estar trabajando desde una sola página web. Bastante interesante, ¿verdad? Yo creo que sí, estoy interesando por las herramientas que nosotros estamos dando. Bueno, déjame decirte cuánto te puede costar estas herramientas en otro lugar. Tú ya estás viendo lo que cuesta aquí con nosotros. Pero en otro lugar, simplemente el servicio de hosting te puede estar costando arriba de 60 dólares anuales. Y eso hablando de un sitio, de un hosting muy, muy pequeñito. ¿Ok? Si necesitas páginas de captura, te puede estar costando 15 a 20 dólares mensuales para que tú estés suscrito a una página que te permita hacer páginas de captura. Autorespondedor, te comenté, 19 dólares mensuales poder estar manejando un autorespondedor con mil suscriptores mes por mes. Así es. Aquí tú tienes tu subdominio, tu sitio web, constructor de páginas web. Si no sabes cómo hacer una página web, no te preocupes. Aquí tienes un constructor. El único que tienes que hacer es seleccionar, jalar y soltar y empiezas a crear tu página web. Autorespondedor, creador de páginas de captura. No vas a poder hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vas a poder hacer las páginas que tú necesitas. ¿Ok? Hosting con el cPanel para que tú puedas hacer todo lo que tú necesites. Y todo esto por 49 dólares al año. ¿Ok? Y hago, lo digo fuerte para que lo escuches bien. Al año. No mensuales. Anual. ¿Ok? Aparte de esto, si tú dices, ¿sabes qué, Ángel? Está muy bien el paquete de 49 dólares que me da un subdominio. Pero yo no quiero un subdominio. ¿Cómo puedo hacer para yo tener un dominio personal? Muy sencillito. Con el paquete Premium, tú tienes dominio personal, sitio web, constructor de páginas web, autorrespondedor, páginas de captura, hosting, cPanel. Por tres meses, las herramientas sociales que tú estás viendo aquí a un lado, por tres meses, aparte vas a poder tener dos correos electrónicos de tu dominio personal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Info, arroba, emprendedoresvip.com. Contacto, arroba, emprendedoresvip.com. Pero imagínate que en vez de emprendedoresvip, diga tu nombre. Info, arroba, tu dominio, punto com. Sería fenomenal, ¿verdad? Que a una persona le llegue un correo personalizado por ti. Eso te da muchísimo profesionalismo. Y lo puedes tener por todo un año, por la única cantidad de 69 dólares. 69 dólares al año y tú vas a tener todas estas características. Y aparte, se me olvidaba, tutoriales, conferencias como la que estás viendo el día de hoy para que igual puedas invitar amigos. Y también conferencias los días viernes para que tengas entrenamiento de cómo manejar las páginas, si tú tienes dudas, cómo se puede ayudar, cómo crear un nuevo de ventas. Todo lo tienes también los días viernes, ¿ok? Herramientas sociales. Hace rato estaba hablando de las herramientas. Yo he visto algunas herramientas, un autopublicador de Facebook, por ahí, muy famoso, por ahí en las redes sociales, que está arriba de 15 dólares mensuales. ¿Ok? Solo el autopublicador de Facebook te deja publicar en una sola cuenta de Facebook. Aquí, el autopublicador de Facebook, puedes vincular hasta 4 perfiles de Facebook y tú puedes estar publicando en las 4 a la vez. ¿Ok? Vas a tener el gestor de redes sociales, que no solo es para que veas cómo están funcionando. Vas a poder programar mensajes hasta por un mes. Tú sabes que no tengo el tiempo para estar publicando en Twitter. Prácticamente sería como un autopublicador de Twitter. Dices, ¿sabes qué? Yo quiero publicar en Twitter cada dos veces al día, durante un mes. Pones los mensajes, programas el día, programas la hora y cuando llegue ese momento, el sistema los va a mandar inmediatamente por ti. Fenomenal, ¿no? También lo vas a poder hacer con tu perfil de Facebook. Yo soy una de las personas que de repente, por el trabajo que estoy atendiendo a una u otra persona, se me olvida publicar en Facebook. De verdad, tengo abierto el Facebook, pero no pongo ninguna publicación. Bueno, con este gestor me voy a sentar un día. De hecho, lo voy a hacer mañana. Lo voy a sentar mañana. Voy a poner toda mi publicidad, todas mis publicaciones, y las voy a programar por un mes para que en automático empiece a ponerse en mi perfil, en mi fanpage. Y todo va a ser por un mes. Fenomenal, ¿no? Y no solo son esas dos redes sociales. Puedes manejar ocho redes sociales. Y el precio, siete dólares mensuales. Por ahí también he visto un autopublicador de Twitter que está arriba de quince dólares. Y aquí tienes estas dos herramientas por siete dólares mensuales. ¿Qué más quieres? Fenomenal, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, te voy a poner un pequeño ejemplo, pero para eso voy a quitar acá. Voy a minimizar la pantalla. Porque te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer mi página web? Y yo te pudiera abrir ahorita esta página, y te pudiera estar mostrando la página. Pero la voy a poner aún más fácil. ¿Alguna vez tú has hecho un documento con Word? ¿Un documento de Word? ¿Has hecho alguna vez un documento con PowerPoint? Si has hecho alguna vez un documento con estas dos herramientas, vas a poder hacer tu página web. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Te voy a mostrar qué tan fácil es poder trabajar con estas herramientas. Vamos a imaginar que esta es tu computadora, y de este lado, de este lado derecho, vas aquí a tener unas herramientas que te dicen, por ejemplo, menú. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues quiero poner mi menú. Y vas a correr una banda que se llama cabecera. Aquí en la página web te va a decir, header te dice, y lo vamos a poner. Simplemente seleccionas, como lo estoy yo haciendo en este momento, sueltas, y ahí se va a quedar. Dices, quiero poner en mi cabecera, una imagen. Seleccionas la imagen, y la sueltas. Dices, quiero poner mi menú. Seleccionas el menú, lo pones en la cabecera, y lo sueltas. Puedes poner tus redes sociales. Si no tienes la imagen, habría que subirla. Subes la imagen, la seleccionas, y la sueltas. Dices, quiero poner una imagen, ahora bajito de la cabecera, simplemente la seleccionas, la ubicas donde quieres, y la sueltas. Si no te gusta ahí, simplemente la mueves de lugar. Dices, ¿sabes qué? La quiero un poquito más abajo. Vamos a ver acá. Y puedes poner un texto. Así como lo estoy haciendo, simplemente tú seleccionas, jalas y sueltas, y pones la parte de texto. ¿Cómo puedes editar el texto? Tal cual lo voy a hacer aquí. Le das doble clic, y te pones a escribir. Esto es un ejemplo. Así de simple, tú puedes empezar a editar tu página. De verdad, así de simple. Sin complicaciones, sin ninguna excusa, sin ningún pretexto, o más bien, sin ninguna traba, no pretexto, perdón, sin ninguna traba, tú vas a poder hacer tu página así como yo te lo estoy diciendo. Aparte, si dices, ¿sabes qué, Ángel? Pues está muy bonito, pero yo nunca he hecho una página, no tengo la idea de cómo poder empezarla a hacer. No te preocupes. Tenemos 31 plantillas para que tú puedas hacer una página de inicio. 31 plantillas. Aparte, tenemos páginas de contenido. ¿Qué son páginas de contenido? Imagínate que en una página de contenido, tú quieres poner un formulario de contacto. Simplemente hay una parte que dice contacto, una plantilla que tiene el nombre de contacto, la seleccionas, la pones, se va a guardar, y lo único que tienes que hacer es cambiar el texto, cambiar a lo mejor la imagen, y ya la tienes a tu disposición personalizada por ti. ¿Quieres tener a lo mejor un blog? Hay una opción que te dice blog, simplemente la seleccionas, la pones, la sueltas, y tienes tu blog armado en cuestión de segundos. Así de simple. ¿Qué tan simple es? Cuatro pasos. Vamos a crear tu embudo de venta. Hay que organizar tu embudo, saber cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Armamos, creamos la página, armamos tu estrategia. Esto nos va a servir para optimizar tu tiempo. Yo sé que muchas personas trabajamos, tenemos otras actividades, y tener un embudo de venta nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo. Ya teniendo estas partes, vamos a lanzar al mundo nuestra campaña, y lo único que va a pasar es que vamos a empezar a recibir prospectos en nuestra, en nuestro correo electrónico, y el autorrespondedor les va a estar mandando los correos en forma automática. ¿Ok? Así de simple. Inicia. Crea toda tu idea. Promociona en redes sociales, que es lo que te vamos a enseñar a hacer. Incrementa tu lista de suscriptores y realiza tus ventas. Así de simple. Así de sencillo. Y complicaciones. Creamos la idea, promocionamos, y convertimos a clientes. ¿Ok? Te recuerdo, social media, todo lo que son las redes sociales, es muy, muy importante. Porque por las redes sociales es donde tú te vas a dar a conocer, vas a dar a conocer lo que tú haces, vas a dar a conocer lo que tú haces, vas a dar a conocer lo que tú ofreces. ¿Ok? Eso es bien importante, y hay un mar gigantesco de gente en las diferentes redes sociales. Es muy importante. Sabemos que la más poderosa es Facebook. Facebook, hay millones de personas, millones de personas en Facebook, por lo cual tus prospectos nunca se te van a acabar. Nunca se te acaban. Siempre hay gente que está ahí buscando una oportunidad. Gente que no es emprendedora, que está a lo mejor buscando una forma de cómo hacer negocios. Gente emprendedora como nosotros, que estamos siempre buscando negocios diferentes. O gente que a lo mejor está buscando precisamente en la empresa en la que tú estás y está buscando una persona con la cual inscribirse. Y cuando él vea que tú eres una persona profesional, que tú tienes una página web, que tienes todo un embudo de marketing, la persona lo que va a querer es inscribirse contigo para que le enseñes a cómo crear su embudo para que tenga los mismos resultados que tú vas a empezar a tener. Así de simple. Y para eso, precisamente porque nosotros sabemos que todo va a funcionar y va a haber mucha gente que te diga Jesús, Manuel, Juan, María, Andrea, la persona que sea, te van a decir, dime cómo hacer lo que tú haces. Y aquí, aparte de que todo, todo lo que te damos es maravilloso, tienes una parte donde nosotros también te apoyamos. Y te apoyamos con un sistema de afiliados que funciona de la siguiente manera. Fíjate, tres pasos simples y sencillos. Patrocinas a una persona directamente, tú le invitas a una persona y por esa persona tú vas a ganar, ya sea del paquete estándar o premium, vas a ganar 15 dólares. ¿Ok? Invitas a una persona y ganas 15 dólares. Así de simple. Si esa persona que tú invitaste patrocina a otra persona, tú ganas 10 dólares. Si esa persona que está en tu segundo nivel invita a una nueva persona, tú ganas, por esa persona, esa tercera persona ganas 5 dólares. Simple. ¿Cuántas personas puedes invitar directamente? Las personas que tú desees. Puede ser 1, 2, 3, 5, 10, 100, las personas que tú puedas invitar. ¿Ok? Si no invitas a nadie, no te preocupes. Tú has pagado por unas herramientas y tendrás esas herramientas por un año. Pero imagínate, invitas a 5 personas. ¿Qué te parece 5 personas? Imagínate que invitas a 5 personas y tú compraste el paquete premium que cuesta 69 dólares. Por esas 5 personas, Emprendedores VIP te van a recompensar con 15 dólares por cada una. Por lo cual, Emprendedores te pagaría a ti 75 dólares. Pagaste 69 por el paquete de herramientas, ganas 75 quiere decir que tienes una utilidad de 6 dólares. Y aparte, puedes seguir utilizando las herramientas por todo un año. Si esas personas se duplican, en tu segundo nivel tendrías tú 25 personas, ganarías 10 dólares por cada una de esas personas y tú estarías ganando un total de 250 dólares. en el tercer nivel, si estas 25 personas invitaras solo a 5 personas, que es muy facilito, invitaran a 5 personas, estarías ganando por cada una de ellas 5 dólares, por lo cual, estarías ganando 625 dólares. En total, estarías ganando por haber invitado solamente a 5 personas y ayudar a ellos a invitar a más personas, 950 dólares. Lo mejor es que tú no entraste aquí para invitar a personas, invitaste aquí para utilizar estas herramientas poderosas. Sin cambio, va a haber gente que te esté preguntando y ni modo es que le digas, no, pues no sé, inscríbete ahí con la empresa. ¿Verdad que no? Le vas a decir, claro, mira, si tú quieres utilizar esas herramientas, aquí te paso mi link de referido y tú ganarías 15 dólares por esa persona directamente. Simple, sin complicaciones. Así es Emprendedores VIP en todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Esta presentación te la dio uno de los fundadores, pues es un placer haber estado contigo el día de hoy aquí, Ángel Novello a un servidor. Tenemos otra persona que es fundadora, el señor Richard Monreal que vive en España, Guadalajara, España. Y aparte atrás también tenemos un equipo de soporte que está casi las 24 horas por el chat de la página principal Emprendedores, por lo cual si tú eres una persona que vio la presentación y quieres tener más información, con ello les puedes mandar un mensajito. O igual, si eres una, te contactas con la persona que te invitó, te aseguro que esa persona tiene los contactos de Richard o tiene el contacto mío. Y podemos entrar a una llamada sin ningún problema. Aparte, si eres usuario y los usuarios ya lo saben, que se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento y si estamos disponibles en ese mismo instante, entramos y le resolvemos cualquier duda, cualquier problema que tenga. con lo cual hay soporte en vivo, inmediato, en cualquier momento. Ahora, ya escuchaste toda esta presentación, ya la has escuchado y lo único que me queda por decirte es si tienes dudas, si tienes algún comentario. Aquí hay personas que ya están en Emprendedores VIP y que de verdad pueden compartir muchísimas cosas, pueden compartir demasiadas cosas, pero si no, bueno, igual, viene una parte de preguntas y respuestas. Si alguna persona aquí de la sala tiene alguna pregunta, tienen el micrófono abierto para que me puedan comentar lo que ustedes gusten. Amigo Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? ¿Tienes alguna duda, algún comentario? Juan es una persona, eres español, ¿verdad, amigo? Pero vive en México y Juan tiene ya algunos meses con nosotros trabajando. Platícanos un poquito, amigo Juan, ¿qué tal, cómo te va? ¿Cuál es tu experiencia aquí con Emprendedores? No, pues todo está muy bien. Nomás uno no tiene mucha experiencia en eso, pero aquí está fácil de hacer las cosas con ustedes. Y, pues bueno, ahora que se cayó la plataforma, no sé si hay que volver a empezar a hacer todo nuevo otra vez. Qué bueno que lo comentas, amigo. Sí, ahorita que se cayó la plataforma, tuvimos un pequeño inconveniente hace unas semanas, seguimos trabajando. Las personas que se les cayó, que tenían un poquito de información, ¿podimos rescatar alguna parte, amigo Juan? Yo se las he ido montando poquito a poquito, me falta la tercera parte prácticamente para ponerle a todos ustedes. Pero aún así, tú sabes que yo siempre me comprometo con todos ustedes. Si tenías más información, creo que tú tenías las páginas de tu empresa, ¿verdad? De Eagle. Sí. Ok, esas ya las empecé a montar, amigos, ya se las monté a Víctor, ya también se las puse a José Ramos, creo, no me acuerdo si es José Ramos. Y también te las pongo, si quieres el día de hoy te las pongo, amigo, no hay ningún problema, te las pongo porque ya las pude rescatar también esas. Me falta rescatar una que son páginas de captura porque tengo la página de venta, tengo la página de gracias, pero ya están rescatadas y te las puedo ir poniendo sin ningún problema, amigo. Esa es parte también de lo de nosotros, poderlos apoyar en esa parte. Ok, el segundo paquete que era de 69 dólares, ahí dice mero bajo redes sociales, eso que, ¿cómo? Claro que sí, las redes sociales por tres meses incluye el autopublicador de Facebook que tú, creo que tú lo tienes, ¿no? Tú lo estás pagando. Creo que sí, no me acuerdo. Ya ves si no lo estás utilizando y creo que lo estás pagando. Es que como se cayó en la plataforma, ¿qué onda con eso? No te preocupes, amigos, nosotros ese tiempo se los vamos a reponer tanto en el autopublicador y las redes sociales que me están pagando se los vamos a reponer. Les vamos a dar no uno, sino dos meses extra. Y también en la plataforma de emprendedores VIP les vamos a reponer el tiempo, por lo cual, si por ejemplo hay gente que tenía que pagar ahora en febrero, no pagaría en febrero, pagaría hasta marzo, su siguiente anualidad. ¿Ok? Entonces también en esa parte les vamos a reponer esos días que también les hubo la plataforma inactiva para que igual se convence un poquito a esta parte. ¿Ok? Ok. Perfecto. Amigo Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si tienes micrófono, tienes abierto el micrófono, puedes hablar sin ningún problema, amigo. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Ah, amigo. Yo pensé que era el otro Luis. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigo Luis. Bien emocionado porque todo lo que está pasando es algo muy bueno para todos nosotros, fíjate. Estoy muy entusiasmado con todo lo que está haciendo Emprendedores VIP. Perfecto, amigo. Déjenme platicarles, amigo, el amigo Luis, este, bueno, 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 creo que ya, ya te comprometí, amigo. ¿Qué edad tienes, amigo? Si se puede compartir. Mira, en marzo cumplo 69 años. En marzo cumple nuestro amigo Luis 69 años. Correcto. Y trabaja en las redes sociales. O sea, ¿por qué le pregunto y por qué es bien importante? Porque hay mucha gente que de repente dices que yo ya soy grande y estas herramientas no son para mí. Nuestro amigo Luis es un testimonio. ¿Cuántas personas has patrocinado, amigo? Un montón, Ángel. Un montón. Ya está la cuenta, perdiste, ¿verdad? Un montón. Un montón. El corazón, el corazón no envejece. El cuero es el que se arruga. Pero yo sigo haciendo su volumen. Tú sabes. Yo lo sé, amigo. De verdad que yo platico mucho con Luis y miren, parte de lo que yo les hablo de equipo, aquí se ve con mi amigo Luis. El amigo Luis de repente me regala cursos, de repente me dice Ángel, ¿cómo estás? Mira, tengo este curso muy bueno, te lo voy a regalar. Y pum, me lo regala. Y de verdad no hay egoísmo. En esta industria si trabajas con egoísmo, vas para abajo. Vas para abajo. Estamos para ayudarnos todos ahí. Exactamente. En esta industria hay que ayudarnos para que todos sigamos subiendo. Si no nos ayudamos, como bien lo dice nuestro amigo Luis, quedamos o no, amigo. Caemos. Así es. Echarle para adelante esta cosa. Esto es el futuro para todos nosotros porque es algo que viene muy bueno y y donde te ahorras muchísimo dinero porque un hosting, un autoresponder este y y algo así como lo que tenemos ahorita para Facebook y todas las redes sociales, no la vas a conseguir en ninguna parte. Así es. posiblemente si la consigas, pero ¿qué crees? No por el precio. No por el precio. Muchísimo más caro, este, sin soporte porque tú lo tienes y ahí está, utilízalo, a ver cómo te va. Esta es una ayuda bastante, bastante, bastante grande para todos nosotros. No importa en qué parte del mundo estés, es una ayuda tremenda. Así es, este, Juan 69, 69, Luis, Luis, este, bueno, yo le digo, como él es usuario, es don Lucho, yo le digo, don Lucho, y luego ya, cuando nos hablamos decimos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo le quieren un daño? Ah, pues mira, pues mira, aquí tenemos otro testimonio igual de Juan, 63 años, no sé si tienes amigo Juan, y estamos ahí batallando, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros vivimos. Esto no es solo para jóvenes, es para cualquier edad, como dice nuestro amigo Luis, nuestro corazón está joven y siempre hay que estar haciendo muchas cosas, estar trabajando, estar evolucionando, y es algo que nos da. La edad está en la mente, la edad está en la mente. Así es, yo creo que sí, también lo creo amigo, yo por eso me siento viejito, no, no, ¿verdad? Ya tenemos que buscarle por otro lado, porque ya no nos quieren en ningún lado. Eso es correcto. Pues aquí sí los queremos y aparte ganando dinero. No, pero fíjate dónde nos quieren, Ángel, nos quieren que trabajemos en el pico y pala, por eso ya no, ya no lo hacemos ahí nosotros. No, ni yo le hago ahí, ¿eh? No, pues por eso te digo. Yo también me canso, no. Ni a mí me, ni a mí me entusiasma tanto ir a trabajar con ellos, no, me quedo en Emprendedores de Haití, al 100%. Y ganando dinero, amigo, porque tú eres una, y ganando dinero, exactamente. Exactamente. Yo me canso de ver a la gente de nuestra edad en Soriana, en otras tiendas ahí, empacando bolsas sin un sueldo, sin nada, nada más a lo que le den. Ajá. Sí, y, pero ¿sabes qué, Juan? Lamentablemente, como dice nuestro amigo Luis, es la mente, y la mente está acabada y por eso es que están ahí. Mira, yo les voy a platicar algo que me pasó hace cinco días. Estaba llevando a mi hija a la escuela y hay una señora, pasamos por un parque, hay una señora ya grande de edad y lamentablemente la señora, pues barre, barre la calle, este, porque para eso le pagan, o sea, el municipio le paga para que parla todo alrededor del parque. Y yo la vi que estaba barriendo, pues yo me hice un lado para brincarla, ¿no? O sea, para brincar ahí donde estaba barriendo. Y la señora, yo sé que está cansada, está molesta y me dijo una cosa fea, ¿no? Y yo lo único que le dije, señora, pues es que no me puedo ir a la calle porque la calle es peligrosa, están los carros. Y me puso a decir cosas la señora, ¿no? Yo me amarré la boca, se los digo literalmente, por respeto a la señora, pero lamentablemente a veces pasan circunstancias en la vida que tenemos oportunidades y no las aprovechamos como esta y a veces tenemos que estar así, haciendo cosas que de repente no nos gusta, tener que estar soportando el sol, el cansancio. Imagínense, barrer este parque, este parque, yo creo que mide fácil como de todo alrededor como tres kilómetros y barrer todos esos tres kilómetros todos los días en la mañana, yo creo que se levanta a las cinco de la mañana la señora, de verdad que ha de ser muy pesado y de verdad que no se lo deseo a nadie, pero todo depende de nosotros que hagamos el día de hoy para empezar a hacer ese cambio, ese cambio en nuestra vida para no tener esa necesidad en un futuro de tener que estar así. Así es, pero la gente necesita quitarle el chip, ahora todos se andan quejando con el Donald Trump, yo estaba viendo, pues ese señor está viendo por su país, estaba viendo ayer que está bajando los impuestos a las empresas y aquí no lo funciona, al revés, todo. Claro, y bueno, nuestro amigo Luis Viva ya en Estados Unidos y lo hemos platicado, Donald Trump, bueno, ya nos estamos viendo otro tema, ¿verdad? Bueno, no quiero entrar en política porque no acabamos, nos vamos de otro lado, pero sí, claro, lo que tú dices es cierto, Juan, Entonces, hay que aprovechar los momentos, sobre todo cuando hay una crisis financiera y aquí en México que estamos sufriendo ahorita, por ejemplo, que tú estás en México y yo aquí, pues ganar en dólares, pues para nosotros no nos importa si sube el dólar o baja. Eso es correcto. Yo gano en dólares, ¿tú en qué ganas? Si ganas en pesos, pues cada vez tu dinero vale menos, pero si entras a un negocio y empiezas a ganar en dólares, pues de verdad que lo que haga el vecino o lo que haga el otro vecino, pues no te va a importar mucho porque al contrario, ¿no? dices, yo tengo esa solvencia de poder seguir generando ingresos y poder seguir ganando dinero y de una forma totalmente legal, ¿no? Así es. Es correcto. Perfecto, amigos. Pues bueno, si no hay más preguntas, yo me empiezo a despedir. Ha sido verdad, de verdad, un verdadero placer estar con ustedes. No se olviden, el próximo viernes vamos a tener un pequeño entrenamiento, sobre todo porque el constructor de páginas web ha cambiado, ha evolucionado, tenemos una nueva versión, entonces vamos a hacer ahí una página, este, en la hora que vamos a estar entrenando, vamos a hacer una página con todas las plantillas para que vean lo rápido que es poder hacer una página web en cuestión de minutos. Vamos a utilizar las plantillas y simplemente vamos a cambiar texto, cambiar imágenes y la vamos a tener lista en aproximadamente 40 minutos, ¿ok? Muy bien, Ángel. Perfecto, amigos, que estén muy bien, igualmente, igualmente, gracias, gracias, que estén muy bien, cuídense mucho, les deseo lo mejor y que no se vayan a desvelar mucho el día de hoy porque mañana todavía es miércoles. Ok, nos vemos el viernes. Un saludo. Dios te bendiga.